Por ejemplo, lo tomemos el 27 de febrero como el Caracazo y este hito histórico dentro de cómo comienza a gestarse la revolución bolivariana en Venezuela. Allí tú puedes ver claramente que había un cierto modelo comunicacional en el que las clases populares y lo que pudiéramos denominar la pobreza, lo que era mostrado como la pobreza, era mostrado como la barbarie, como lo irracional, como se hablaba de saqueos, delincuentes, etc. Y eso se corresponde, eso no es gratuito, eso no es casual, eso se corresponde a un modelo completo hegemónico comunicacional en Venezuela que venía siendo dictado y construido desde empresas privadas de comunicación que nos decían, por ejemplo, que la sociedad venezolana era una sociedad muy, vamos a decir, homogénea, como nos la mostraban las telenovelas. Que la sociedad venezolana no era una sociedad dividida, era una sociedad en la que todos éramos muy panas, muy amigos, nos entendíamos muy bien. La sociedad en la que nos unían, digamos, construcciones culturales como las que hacen empresas de comunicación a través de la publicidad, por ejemplo. Entonces, el paradigma de lo que se supone que todos queremos ser como venezolanos, pequeños empresarios, de la propiedad privada, emprendedores. Entonces, tenemos el 4 de febrero en el que aparece una, vamos a decir, aparece en la esfera pública mediada como una voz que dice, más allá de lo mal que está el modelo, debe haber alguna forma de cambiarlo. Tiene que haber alguna manera de cambiar esto. Y es ese, digamos, ese encuentro entre la sociedad venezolana y esta voz que aparece en la esfera pública, en los medios de comunicación. Pensemos que Chávez aparece el 4 de febrero justamente a solicitud del gobierno de Carlos Andrés Pérez. O sea, el gobierno de Carlos Andrés Pérez lo pone ante las cámaras, según su intención, para desmovilizar a los militares que continuaban en armas, que continuaban todavía desplegados a lo largo del país, sobre todo en el interior. Y el gobierno de Carlos Andrés Pérez ponía a Chávez en la esfera pública, ante estas pocas cámaras de televisión, unos 35 segundos al aire, para, según ellos, intentar aplacar y desmovilizar todo este movimiento militar. Tiene justamente el efecto contrario, porque si bien en el momento se asume un fracaso, se asume una derrota y se asumen las consecuencias de esa acción insurgente dentro de la esfera militar, el efecto que tiene es que todas estas demandas que ya existían, que se habían visibilizado en el 27 de febrero, se encuentran con esta voz y reconocen en esa voz una capacidad de liderazgo y una capacidad de encarnarse allí, como un proyecto político. Entonces, allí comienza la constitución de un movimiento político, de un proyecto político, que viene del 27 de febrero como una efervescencia, una efervescencia social, pero que aquí ya empieza a tener unos ciertos nombres. Ya se empieza a hablar de un movimiento bolivariano, se empieza a hablar de justicia social, se empieza a hablar con mucha fuerza de romper el modelo de corrupción que se venía gestando en la Cuarta República. Y es justo a partir de ese primer reconocimiento, como de unos y otros, de la sociedad y de un liderazgo político, que comienza a conformarse comunicacionalmente ya el proyecto político y de ya la llegada inevitable e imparable del comandante Chávez al poder, más allá de lo que los medios de comunicación privados hicieron en ese momento, aplicaron un veto completamente a su campaña. Cuando Chávez llega ya al poder, hay ya un reconocimiento público de que los medios privados no iban a ser unos aliados de este proyecto político y de que había que desarrollar una nueva forma de comunicarnos, porque la manera de comunicarnos que teníamos hasta el momento era una manera que no reflejaba ni las necesidades ni las demandas de la sociedad venezolana. La Lo Presidente, por una parte, tenía una función de comunicación de gestión de gobierno que era muy potente, porque tenía semanalmente un gobierno y un Estado que se ponían en la esfera pública, o sea, que se ponían a sí mismos en el espacio público para decirle constantemente a la sociedad cómo se estaban invirtiendo los recursos, cómo se estaba transformando la misma institucionalidad del Estado, cómo se estaban llevando a cabo los proyectos y cuál era el direccionamiento tanto político como institucional del Estado y del gobierno. Eso es muy potente porque buena parte de lo que nosotros conocemos previamente el Estado y el gobierno no rendían cuentas, mucho menos ante lo público, mucho menos siendo interpelados en vivo y directo, por ejemplo, por voceros del Poder Popular o de movimientos de frentes o comunidades organizadas, etc. Me decíamos que La Lo Presidente era un espacio que no tenía edición, que se transmitía en vivo y directo, no tenía cortes comerciales, no había la posibilidad mágica que tiene la televisión de decir, bueno, vamos a cortes y volvemos. Era un modelo muy irreverente y muy subversivo en ese sentido, de mostrar cómo se hacía la gestión, porque no solamente se rendía cuenta, se hacía gestión en vivo. Y eso también es muy alternativo al modelo como tal, modelo como lo conocíamos previamente. Luego tenemos una función de construcción de identidades políticas, que también se potenciaba mucho en La Lo Presidente, la capacidad de construir un repertorio de identidades políticas que se fueron aglomerando y aglutinando y concatenando entre lo que conocemos como el chavismo y la capacidad además de construir también y de identificar las identidades del adversario político. Eso es la capacidad no solamente de aglutinarnos y construirnos identitariamente quiénes somos los chavistas, cómo somos los chavistas, cómo somos los revolucionarios, cómo nos comportamos, cómo accionamos dentro de la esfera política, cosa que iba muy a contrapelo de una cierta imagen en contracorriente, una cierta imagen de la sociedad venezolana, porque recordemos esa cierta imagen de la que hablábamos, de la telenovela, del Miss Venezuela, de cómo se mostraba la Venezuela en los medios privados. Y tienes en La Lo Presidente una imagen de la sociedad que es muy distinta, en la que tienes desde el ama de casa, el campesino, el obrero, el pescador, en su propia geografía, además en su propio territorio, porque La Lo Presidente, siendo un espacio territorializado, siendo un espacio que se transmitió a lo largo de toda la geografía, que no tenía ni siquiera un set fijo, sino que se iba desplegando por todo el territorio, mostraba esas identidades desde lo local y desde lo muy, muy, muy particular que nos hace ser venezolanos, justamente. Y también, además, tenía como último rasgo, como últimas características, pensemos que tenemos esas tres como grandes funciones, la comunicación de cómo funciona el gobierno, rendición de cuentas, que abona la transparencia de un gobierno y de un Estado que está en plena transformación, la construcción de un proyecto político desde sus identidades, o sea, quiénes somos, cómo somos, qué hacemos, pero además de eso tenía un modelo de participación que se desplegaba allí mismo. Entonces, pensemos en lo inédito de tomar los medios de comunicación, tomar las tecnologías de información y comunicación para ponerlas al servicio de un modelo de democracia participativa y protagónica, cuando justamente estábamos en una situación en la que esos mismos medios, esas mismas tecnologías habían sido usadas para desmovilizarnos de la esfera política, para hacernos que no quisiéramos participar de lo político y dejar en lo político unas ciertas élites para que no estaba reservado. A partir de la caracterización de esas participaciones dentro del alopresidente, uno puede observar cuáles son los actores sociales que participan en este espacio, en este modelo de comunicación, que es como la foto que nos muestra el alopresidente de la sociedad venezolana. Entonces, allí tú tienes mayoritariamente al poder popular. El poder popular conformado por instancias de lo que ya conocemos institucionalizado como el poder popular, o sea, los consejos comunales, las comunas en construcción, pero que en otro momento fueron las mesas técnicas de agua, por ejemplo, los círculos bolivarianos, o sea, que se ha venido constituyendo e institucionalizando como actor social. Y cuando hablamos de actor social, es un actor que tiene capacidad para actuar políticamente, o sea, que tiene un reconocimiento en la esfera política como un actor que puede y que logra hacer transformaciones. Entonces, bueno, mayoritariamente dentro del alopresidente participa el poder popular, pero participa también el Estado, en tanto institucionalidad puesta al servicio de la sociedad venezolana, o sea, el que es garante y administra los recursos, los bienes de lo común de la sociedad venezolana. Y si el actor principal del alopresidente es el poder popular, en tanto participa y demanda transformaciones, solicita cambios, pero también explica proyectos, qué está haciendo, qué está ejecutando, cómo los está haciendo y cómo los puede ir como canalizando, el Estado es generalmente interpelado en este espacio por el poder popular. El poder popular está constantemente reclamando del Estado y del gobierno también, pensemos en el gobierno como los funcionarios electos directamente por voto popular, por ejemplo, representantes de gobiernos locales, como el alopresidente era territorializado, pues siempre aparecían normalmente los gobiernos locales y regionales. Entonces tenemos el poder popular interpelando constantemente al Estado o al gobierno en función de lograr articular a través de esas instancias demandas que tiene la sociedad y que necesita que tengan respuesta. Y un cuarto actor que participa dentro de este espacio es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como un actor que se suma a la esfera política entendiendo la noción de unión cívico-militar que había venido impulsando muy fuertemente el comandante Chávez para que empecemos a reconocernos tanto civiles y militares como actores de una misma sociedad y que tenemos demandas comunes y que tenemos capacidades comunes también. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre en este espacio, en esta esfera? Tienes estos cuatro actores que están en una dinámica de deliberación, o sea, que están constantemente hablando y participando y hay una mediación de un líder que es el líder de los cuatro actores, que es el comandante Chávez, que es líder natural del poder popular, del Estado, del gobierno y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pues así se le reconocía en tanto su liderazgo político y lograr lo que hacía muchas veces Chávez en el presidente, jalar las orejas, que no había que jalar las orejas, por ejemplo, allí en vivo y directo, reconocerle a quien estaba haciendo bien su trabajo también. Y muchas veces el llamado era no solamente a que el Estado o el gobierno asumieran sus funciones y lograran como acelerar su proceso de transformación para dar respuesta a este nuevo actor social emergente que es el poder popular y que es un actor muy brioso dentro de la esfera política, sino también el llamado era al poder popular a organizarse y articular en sí mismo mecanismos con el Estado y con el gobierno. Pudiéramos decir que la parte del legado, del legado político del comandante Chávez es justamente el reconocimiento de la comunicación como una fuerza de transformación. Sí, como una fuerza de transformación y como una fuerza para la política. O sea que la política se podía ejercer desde la comunicación entendida como una comunicación ampliada, como una comunicación abierta, una esfera de comunicación en la que podemos participar todos. Por eso, por ejemplo, era tan inédito el uso de la conversación en Chávez, la conversación cotidiana, la conversación informal. Sí, o sea, Chávez se paraba en mitad de un acto de gobierno y hablaba con una persona que estaba a su lado o que se conseguía y hablaba como si estuviese hablando en su casa, en el patio de su casa. Eso tiene que ver con una capacidad de abrir la esfera, el campo de la política a través de la comunicación justamente. O sea, entendiendo que podemos hacer política en tanto nos podemos comunicar. Y si todos conversamos, pues todos nos podemos comunicar. Eso es una parte del legado del comandante Chávez. O sea que hoy en día entendemos que no tenemos que recurrir a formatos protocolares o altamente planificados para poder hablar y conversar y comunicarnos dentro de lo político, para ser política. Por eso las asambleas de los consejos comunales funcionan como funcionan. Por eso las asambleas de las comunas funcionan como funcionan. Porque todos hemos entendido que yo no tengo que hablar de una cierta o determinada manera para poder hacer política. Eso creo que es una parte del legado del comandante Chávez. Y creo que buena parte de la sociedad lo ha asumido así. Cuando ves incluso los nuevos formatos de comunicación de la derecha venezolana, te das cuenta que intentan replicar eso. Allí viene entonces la idea. ¿Se puede replicar o no se puede replicar el modelo? ¿Se puede imitar o no se puede imitar el modelo? Yo creo que no se trata de plantearnos la capacidad de replicarlo. Porque creo que no es una cuestión de que sea replicable o no. Yo creo que el modelo ya cambió. O sea, lo que tendríamos que entender es que nuestro modelo comunicacional político cambió. Y que lo que tenemos que ver es cómo hacemos ahora. ¿Qué hacemos a partir de esto? O sea, ¿qué hacemos a partir de este cambio, de esta transformación? Tomamos rasgos que sabemos que tiene el modelo, que existen en el modelo. Por ejemplo, la participación a través de la misma comunicación política. O sea, potenciar mecanismos de participación protagónica a través de la misma comunicación política. O la representación del poder popular como actor mayoritario de la sociedad, por ejemplo. ¿Tomamos ese rasgo y lo seguimos potenciando? ¿O qué hacemos con eso? ¿Cómo lo transformamos? Ahora, quizás queremos, o como sociedad queremos, que el poder popular empiece a emerger en sí mismo. Y no tanto a través de la mediación del Estado en esa esfera comunicacional. Y que el poder popular se exprese a sí mismo en formatos que cree el mismo poder popular, por ejemplo. Eso pudiera ser una de las vías. Ese es el modelo del alopresidente. Cuando tú lo ves, por ejemplo, en Ecuador o lo ves en Colombia, o ves rasgos de ese cierto modelo en algunas otras estrategias que usa, por ejemplo, el presidente Evo Morales en Bolivia o que usó la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, te das cuenta que hay un modelo que se ha ido consolidando, se ha ido gestando, que tuvo una figura muy preponderante como el comandante Chávez, que además le imprimía buena parte de su personalidad a ese cierto modelo. Pero que los rasgos están allí, siguen operando en nuestro imaginario político. Lo que uno puede entender a partir de ese modelo es que hay un cambio de paradigma en lo que es la comunicación política. Y que en tanto sociedad, los venezolanos y las venezolanas reclamamos por parte de nuestro Estado, por parte de nuestro gobierno, que rinda cuentas constantemente, pero que además de eso permita que haya canales de interpelación, que haya canales de deliberación, o sea, de diálogo, que haya la posibilidad de dialogar entre la sociedad, el Estado y el gobierno, y que haya canales también para la participación. O sea, que no solamente que me escuches, sino que yo pueda actuar. Que yo, en tanto ciudadano, en tanto parte de un colectivo organizado, de una sociedad, de una comunidad, pueda actuar en la esfera política. Y que eso se refleje en una cierta transformación, no solamente de mi realidad, sino del Estado o del gobierno mismo. Porque una vez que transformamos la comunicación para hacer política, estamos transformando toda la política. O sea, estamos transformando un modelo en el que entendemos que todos podemos hacer política. Independientemente de cómo hablemos, o si somos más o menos preparados, estudiamos más o menos, pero todos tenemos capacidad como sujetos, actores políticos. Por eso la soberanía en Venezuela radica en el pueblo en sí mismo. Desde el 2010, vengo trabajando en una investigación que se marcó en una investigación doctoral y también, bueno, ha tenido como otras formas de proyectos de investigación que busca tratar de entender cómo funciona la participación política mediada, o sea, que se hace a través del uso de los medios de comunicación, de las tecnologías de información y comunicación en Venezuela. Y la idea de entender el halo presidente venía justamente por tratar de irle sacando las capitas a ese modelo, poquito a poco, pasó por el análisis de las 378 emisiones que se construyeron en 13 años de transmisiones del halo presidente y que nos deja, por ejemplo, la construcción de unas etapas, unas ciertas etapas socio-históricas que tienen que ver con cómo va cambiando el uso de las tecnologías con una coyuntura sociopolítica particular en Venezuela. Entonces eso te va dando como unas etapas socio-técnicas, socio-históricas técnicas, dentro del modelo de comunicación que se construyó en el halo presidente. Pensemos que el halo presidente, por ejemplo, comienza haciendo un programa radial, pasa un año al aire en un programa radial de una duración de dos horas y termina en su último año en un programa que transmitía en vivo desde un helicóptero, 20 minutos, el presidente sobrevolando en Varinas, por ejemplo, una duración promedio de seis horas semanales, con funcionarios de todas las instancias de todos los ministerios, de los gobiernos locales, con una participación que pasó a ser una participación telefónica, individual, a ser una participación sobre todo mediada, o bien allí mismo en la locación, o bien a través de un pase satelital en una locación secundaria, pero que normalmente eran participaciones de voceros de instancias colectivas, fuese del poder popular propiamente institucionalizado, de un movimiento, de un frente, de activistas, etc. Y la idea de esa investigación viene para también tratar de entender cómo en tanto sociedad, en tanto Estado, en tanto gobierno, nos hemos apropiado de un cierto modelo de uso de las tecnologías de información y comunicación, tratar de entender cómo en tanto venezolanos nos hemos apropiado de esas herramientas, de esos dispositivos tecnológicos, pero le hemos dado un uso subversivo. O sea, hemos de alguna forma transformado ese uso para generar un espacio público más abierto, un espacio público más dinámico, en el cual podemos garantizar espacios de transformación, canales de participación para el poder popular, para la sociedad venezolana en general, a través del uso de estos dispositivos tecnológicos. Y en ese sentido hemos avanzado también bastante en la construcción de un modelo soberano de uso de las tecnologías de información y comunicación para generar espacios de participación política en Venezuela.